¡No soy un muñeco de madera! ¡No soy un muñeco! ¡Soy un niño de verdad! Cinco chelines por el juguete poseído. ¡Por favor! ¡No! ¡No dejes que se me lleven! ¡Mamá! ¡Puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede hablar! ¡Sí, tarugo! Ahora, además de hablar, vuelo. ¿Habréis visto un ciervo volante o un cuervo echado pa'lante? ¡Pero seguro que no habéis visto un asno volante! ¡Ja, ja, ja, ja! Mira, Simba. Toda la tierra que baña la luz es nuestro reino. ¡Vaya! El tiempo que dura el reinado de un rey asciende y desciende como el sol. Algún día, Simba, el sol se pondrá en mi reinado y ascenderá siendo tú el nuevo rey. ¿Y todo será mío? Todo, hijo. Todo lo que baña la luz. ¡El amo es mi amigo! ¡Tú no tienes amigos! ¡Nadie te quiere! ¡No hago nada! ¡No puedo oírte! ¡Eres un mentiroso y asesino! ¡No! ¡Mentirosa! ¡Bella durmiente! ¡Despierta! Ya puedes dejar de soñar conmigo porque estoy aquí. ¡Vamos, peneceso! Tienes cositas que hacer porque además de ser mi dueño eres mi proporcionador básico de cuidadas. ¿Stitch tiene que ir en la nave? ¿Sí? ¿Stitch puede despedirse? Sí. Gracias. ¿Ustedes quiénes son? Es mi familia. La encontré. Estaba aquí. Es pequeñita. Y rota. Pero es buena. Sí. Es buena.